iOS 17 en su versión beta para desarrolladores está disponible desde el pasado 5 de junio y en este vídeo te voy a mostrar un resumen de todas las novedades que tenemos hasta el momento hay que tomar en cuenta de que estas funciones pueden cambiar o pueden variar según vayan saliendo nuevas actualizaciones así que ponte cómodo que ya comenzamos con este vídeo iniciemos con la lista de los dispositivos que son compatibles con esta nueva versión de iOS 17.0 en este año el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus se han quedado fuera de las futuras actualizaciones de iOS lo que significa que solo se podrá disfrutar de esta nueva versión a partir del iPhone XS aún así en pantalla te dejo la lista oficial de Apple de los dispositivos que podrán actualizar a esta nueva versión de iOS 17 una de las principales novedades que tenemos en iOS 17.0 es el modo de espera o el modo stand-by si bien es cierto que ya podíamos tener esta función a través de aplicaciones de tercero y en dispositivos Android es algo que nunca se había implementado en iOS y realmente está increíble podrás disfrutar de esta novedad automáticamente actualices a iOS 17 de todas formas para poder activarla o desactivarla ve a la parte de configuración y verás esta nueva sección donde dice modo de espera o stand-by, simplemente enciende el switch ahora tienes que conectar tu dispositivo al cargador y ponerlo en modo horizontal vas a ver como de manera automática se presentan los widgets en pantalla completa aquí puedes deslizar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo para disfrutar de los widgets o poner en pantalla la información que deseas las personas que utilizan iPhone 14 podrán disfrutar a plenitud esta nueva función ya que tienen el modo de pantalla o Leon Display es decir, la pantalla siempre se mantendrá encendida mostrando esta información los dispositivos inferior al iPhone 14 al pasar un poco de tiempo se va a apagar la pantalla pero con simplemente un toque vamos a poder entrar nuevamente en el modo de espera ahora en iOS 17 puedes personalizar la ficha de contacto es decir, podrás añadir una foto para que se vea en pantalla completa cuando te llame cierta persona es algo así como cuando configuras un fondo de pantalla pero solo se activará al entrar de la llamada de ese contacto con ficha personalizada puedes añadir una foto, una imagen o incluso crear un memoji para ese contacto especial logrando así que cuando recibas una llamada ver una pantalla bastante renovada y minimalista esta novedad es algo que jamás habíamos visto en anteriores versiones de iOS y es que ahora al recibir una llamada que no podamos contestar al pasarse al botón de voz cuando el remitente esté dejando este mensaje se va a transcribir el mensaje en tiempo real en tu pantalla y así podrás visualizar si la llamada es importante, si decides tomarla o no esto se había visto en teléfonos locales antiguos donde las personas dejaban un mensaje y se podía escuchar en tiempo real para esta versión de iOS 17 no se podrá escuchar pero si podrás leer lo que está hablando esa persona y así contestar o no La aplicación de mensajería de Apple iMessage sufre ligeros cambios y es que ahora tenemos textos un poco más bonitos pero realmente la novedad es que podemos incluir stickers es algo que anteriormente no estaba a pesar de que la mayoría de las aplicaciones de mensajería ya lo tienen lo más trascendental de los stickers de esta aplicación es que lo podrás poner en cualquier parte de la pantalla o en cualquier mensaje aunque se haya enviado puedes cambiarle el tamaño, el color, incluso puedes animarlo y atención en esta novedad porque según Apple no solo funcionará en iMessage sino que también funcionará en cualquier aplicación de mensajería La aplicación Airdrop tiene cambios radicales empezando con su diseño y con su animación al transferir un archivo tanto así que si quieres transferir tu contacto hacia otro dispositivo iOS lo único que tienes que hacer es acercarlo y de manera automática se va a empezar a transferir la información que deseas lo mismo pasa con la transferencia de fotos, notas o cualquier información que desea transferir simplemente con acercar el dispositivo este comenzará la transferencia de manera automática lo más importante que hay incluido en esta nueva actualización con relación a Airdrop es que si estás pasando un archivo que se toma mucho tiempo es decir 15-20 minutos simplemente tienes que acercar los dispositivos y una vez comience la transferencia ya puedes irte no tendrás que estar en el rango para poder continuar con la transferencia sino que se seguirá transfiriendo de manera automática aunque no estén en el rango de alcance del Bluetooth o del Wi-Fi que antes nos pedía si actualizaste a iOS 17 podrás darte cuenta que tienes una nueva aplicación llamada Journal o Diario como su nombre lo indica este es un diario donde podrás agregar todas las actividades que hiciste durante el día esto era algo que se utilizaba mucho en tiempos atrás pero de forma análoga ahora Apple ha decidido implementarlo de forma digital para que siempre lo lleves contigo al entrar en la aplicación tendrás sugerencias de lo que puedes agregar como por ejemplo las fotos que tomaste durante el día algunos eventos importantes o algún lugar importante que visitaste y se quedó registrado en tu iPhone el autocorrector en esta nueva versión viene sumamente mejorado y es que ahora aprenderás tus propias palabras para que no te estés corrigiendo cada vez que escribas mal o por lo menos cada vez que entiendas que estás escribiendo una palabra de forma incorrecta también además de poder completar palabras y frases te podrás sugerir oraciones completas para que puedas tener una mejor forma de poder escribir y mucho más rápida llegan los perfiles de navegación al navegador de Safari esto es algo que teníamos en todos los navegadores en la versión web ahora en Safari puedes crear tu propio perfil para que veas tus páginas web y si prestas tu dispositivo u otra persona también tiene acceso a tu iPhone puedes cerrar tu perfil y de manera automática ya nadie podrá ver tu historial de navegación esto no solo estará disponible en los iPhones sino que también se pasa a todos los dispositivos de Apple otra función del navegador Safari es que al abrir una pestaña privada podrás bloquearla con un código o con tu Face ID para que nadie pueda acceder a ella en cuanto a la seguridad tenemos una función bastante importante y es que si notificas a alguien que vas a tu casa o que vas a la tienda puedes enviarle la localización a través de iMessage esta función se llama Check-in y simplemente lo que hace es que cuando llegas al destino que habías enviado le envía una notificación a la persona indicando de que has llegado a ese lugar en caso de que después de cierto tiempo no hayas llegado a la ubicación seleccionada a la persona le va a llegar una notificación indicando de que se ponga en contacto contigo y le va a enviar tu ubicación en tiempo real sin duda alguna esta función está increíble para aumentar nuestra seguridad básicamente estas son las novedades principales que tenemos en iOS 17.0 hasta el momento espero que te hayan gustado déjame en los comentarios cual ha sido tu favorita cual crees que fue necesaria, cual crees que es innecesaria y claro, más adelante estaremos trayendo más novedades y funciones ocultas que Apple no mencionó pero que están escondidas en iOS 17.0 es todo por el día de hoy, espero que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido nos vemos en una próxima entrega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!